Don Layo ¿Qué? ¡Quieres que enamoraron el coca de usted! Yo no tengo mucha gente ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¿Aquí te puedes colgar ya? Aquí es Colombia para eso Aquí Colombia para eso Mucha banda que está lloviendo Te nos amontonaron, ¿me? Hay fans ¿Qué es donde es Wiliwili? Así dice la pajarrita los guidos los chamacos los patojos la verdad es que no nos acordábamos de este caso y la remesa tenía tiempo ahí pero no nos acordábamos de este caso y al fin que comenzamos a ver los videos para buscar y aquí vive doña Panchita ¿qué le pasa? doña Panchita ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? gracias y ahora lo super cuando fui pasar la misma y ella no estuvo presente ¿qué tal fue el chamacos? hola Julián 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 Álvarez y Julián se llama Julián le dice Julián Álvarez Julián vamos Isabul cardamama yo quiero un café de cardamama la idea es de cardamama cardamama ¿tú eres del grupo de San Antonio? ¿de Guchofín? me extraña ¿cuándo? ¿tú tienes tiempo para el jueves? ¿el jueves? yo tengo una persona que camina como si fuera un perro yo le he dado ayuda ahorita si quiere lo vamos a ver lo que pasa es que ya se cumpleado de mi hijo la vez pasada yo le lleve un hombre que sale sin libre él camina con él camina así él camina así ¿arrastrado? ajá y tiene sus dos palitos que se los mete aquí él camina así pero su pierna la tira para atrás ¿y por dónde viene? si quiere lo puedes buscar viene de Nahualate ¿Nahualate? ¿aquí por Panam o por...? yo te hago el mapa y con el mapa llegas a Talagalá ¿nítido? ¿está bueno? ahorita salimos yo voy a ir ahorita como ustedes solo le voy a entregar una ayuda a nosotros vape bueno entonces vamos a vamos a ir a ver a doña Panchita oh para la vida humildad un reflejo un reflejo de gato ¿está doña Panchita? sí me contaron que usted fuera culpable ¿es cierto? venimos al ministerio público sí a dejar una denuncia que está contra usted sí me dice que es un abrazo ¿y usted es Don Panchito? Don Pancho Don Pancho Don Pancho Don Pancho bueno por si no se recuerdan de este caso lo venimos a ver hace aproximadamente como unos cuatro meses creo yo tres meses pero nunca les había mandado ayuda y los mandaron mal ya de veras no hombre por eso estamos aquí sí ayudábamos bueno entonces ahorita te voy a quiero comentarle que que el video que grabamos la otra vez lo vi a una persona sí y pues le mandaron una su ayudita de 400 quetzales esto se lo mandan a usted con mucho cariño y y no sé si usted quiere decirle algo a la persona que le mandó esto pues yo lo voy a decir que que lo que lo que mandó que tenga larga vida que yo lo pago lo que lo que lo que el regalo que me mandó y parte de Dios porque Dios puso su mente y nosotros tenemos mucha necesidad como pobre que estamos y alquilando y haciendo un sinfín de cuotas para ganar nuestro lugar y pagando luz para el lado a ver que nosotros quedamos muy eh fracasados y no hayamos como para recuperar nuestros alimentitos están muy descasos por las gracias a Dios que Dios ve de nosotros y Dios les mandó y Dios puso su mente quien será mi persona que Dios lo bendiga de una manera tan grande y agradezco mucho a mi señor porque él lo está haciendo todo y yo lo voy a bendecir esta hermosa hermosa vida que miró aquí en ese en esa ese lugarcito tan humilde verdad usted tiene una necesidad tiene una necesidad Dios sabrá por eso es que habló Dios le tocó su corazón su mente y que Dios le agradezco mucho a Dios y a ellos que le dan la vida y le dan más abundancia o la hunde en su hogar en su trabajo no sé qué quién será que Dios lo bendiga en grandes maneras y que agradezco mucho lo que mi persona lo que hizo es todo y gracias gracias porque estamos tan más pobres lo que necesitan nosotros estamos necesitados como grandes que son ya no tenemos trabajo ya no podemos moverse de trabajar si tenemos algo nuestra bien no tenemos nada es un hogar tan humilde donde necesitan donde más verdad la ayuda que Dios lo hace y Dios lo bendiga por todos que están caminando por un pobre de grandes maneras Dios lo bendiga y Dios le bendiga a ustedes que están viajando por un una persona que muy necesitada muchas gracias papá Dios agradezco mucho porque ya tiene esposo ya tiene tiempo está enfermo él sí sí ¿qué tiene? pues yo pegó un general de ramo y él no puede sentar mucho ¿ya se duerme mamá? ¿sí? ¿ya se duerme no no puede sentar mucho y no camina no puede caminar mucho y no no puede costar mucho ajustar los tres los tres dolor que siente él pues entonces ya nosotros me afecta un poquito porque mi esposo es el que me mantiene a mí aquel día cuando es trabajo y ahora dejó de disfrutar y ahora ¿cómo hacen para la comidita? pues la comidita a ver que nos regalan jarditos a ver que nos regalan centavitos por ahí regalan centavos ¿y siempre comen los tres tiempos? a ver comemos un tiempo el día un tiempo el día un tiempo el día a ver si hay comemos dos veces si no hay un tiempo el día a grandes series así estamos por eso yo lo claro es porque así vivimos porque no hay no hay no hay no hay como digo yo no hay alimento pues está muy descaso porque el piso no hay ya son grandes nosotros buscamos que para salir a trabajar que no podemos que apenas echarme los pasos para caminar a traer monofía pero hoy hay buenas noticias para usted bueno mamita entonces le voy a hacer entrega de su dinerito muchas gracias papayita aquí con todo cariño oye papá gracias 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 pero le quiero le quiero comentar que esto no viene de parte mía si no pues este viene de parte Romaldo Sebastián esta persona usted se lo manda con mucho cariño oye pero igual me puede dar un abrazo como que si fuera eso oye 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 sabe que Dios nunca la va a dejar sola y las personas que la miren la van a seguir apoyando. Yo nunca va a todo. Nunca va a ser mi Dios, mamá. Don Layo también. Ya no, mamita. Bueno, Dios la va a seguir ayudándose. Por todo el sacrificio, el sobrimiento que está haciendo, por gusto en Dios. Somos aquí con mucho amor. Sí, gritándole, ¿sí? Gracias, gracias, que a mí se agradece. ¿Tienes sido? Sí, gracias. Buenas. Le agradecemos bastante. Fíjense que yo he sido muy... Me ha gustado ver mucho sus programas. ¿Ah, sí? Y la verdad, nunca me imaginé verlos personalmente y estoy muy contenta. de poderlos ver. ¿Ah, sí? ¿Usted no vive aquí? Yo no vivo aquí, pero sí me ha gustado ver mucho sus programas y me lleno de mucha bendición por lo que hacen. Y yo los animo a que sigan adelante, que Dios les concede vida y salud, ¿verdad? Porque teniendo ellos lo pueden hacer siempre. La verdad, es una bendición poder ver la necesidad de las personas. Y yo me siento muy contenta porque yo siempre veo sus programas y me gusta ver cómo trabajan, ¿verdad? Porque a través de ustedes, pues, las personas que observan ven las necesidades y ayudan, ¿verdad? Así es. Y para mí, pues, es una grande bendición poderlos. Me lleno de gozo de verlos porque nunca me imaginé que los iba a ver personalmente. Que Dios me los bendiga por la vida que Dios les da. Estoy muy contenta por conocerlos personalmente. Nunca me imaginé poderlos ver. Y cuando yo escuché, me llené de gozo porque es una delicia. Realmente, yo tengo un privilegio. Yo soy cristiana y Dios me ha dado un privilegio de pastorear. Pero yo trabajo por fe y ella es mi madre. Siempre le he pedido a Dios que Dios bendiga la vida de ella. y estoy muy contenta porque Dios la ha tomado en cuenta y le han concedido esa bendición de parte de... No sé quién envió esa bendición. Desde ya, pues, les agradecemos que Dios... ¡Rumaldo Sebastián! ¡Rumaldo Sebastián! ¡Ya le bendiga, grande! ¿Se lo voy a entregar? ¿Por qué estamos jugando acá? ¿Cien? ¿Doscientos? ¿Trescientos? ¿Y cuatrocientos? ¡Va mamá! Entonces, ahí estamos. ¡Perdiciones, gracias! ¡Pense grandemente! ¡Puede sube Dios! ¡Gracias, bendices es tu cifra! ¡Gracias, bendices! ¡Señor, de una manera tan grande! ¡Dios mío! ¡Donde quiere que ande! ¡Donde quiere que trabaje! ¡Espalda, Señor! ¡La vida de ellos! ¡Papá del Cielo! ¡Guarda sus pasos! ¡Guarda sus trabajos! ¡Sus entrada, sus salidas! ¡Dios eterno! ¡Poder de Dios! ¡Porque tú eres! ¡Qué grande! ¡Qué grande es tu obra! ¡Granda sus favores! ¡Papá del Cielo! ¡Aquí están reunidos entre nosotros! ¡Muchas gracias! ¡Por todas! ¡La regalo tú y papá! ¡Muchas gracias! ¡Están caminando por un mes más necesitados! ¡Muchas gracias, papá del Cielo! ¡Ahí estamos! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias!